Sakira sufrió un ataque de ansiedad tras la polémica y rumores de infidelidad por parte de Piqué. Muchos aseguran que el matrimonio de Sakira y Piqué no se encuentra en su mejor momento ya que hace unos días. Comenzó a circular el rumor que el futbolista le fue infiel a la cantante por lo que podría estar separados. Hasta el momento ninguno de los famosos ha salido a aclarar estos rumores. Sin embargo, la tarde de este viernes, 3 de junio, comenzó a trascender que la artista colombiana sufrió un ataque de ansiedad el pasado sábado, 28 de mayo, en las inmediaciones de su casa de Barcelona por lo que tuvo que ser trasladada en ambulancia a la clínica Tecnón. Los hechos ocurrieron alrededor de las 5 de la tarde del pasado sábado así lo dio a conocer un medio de comunicación internacional. Minutos más tarde llegó una ambulancia la cual se encontraba en una de las carreteras que llevan al domicilio de la pareja en Explugas de Llobregat. Además, aseguraron que la artista no paraba de llorar tras su ataque de ansiedad. Gerard Piqué fue testigo de los hechos, quien en ese momento vestía un pantalón vaquero y una camisa blanca. Estaba al pendiente del estado de salud de la cantante. En las imágenes también se puede ver a la madre de Sakira, Nidia del Carmen Ripoll Torrado, quien se veía consternada pues se llevó las manos al rostro tras ver a su hija en la ambulancia. Los paramédicos que atendían a la colombiana le preguntaron si deseaba acudir a un centro médico. Ella respondió que sí, sí, llévenme a la clínica Tecna, donde Barcelona, mismo hospital en el que dio a luz a sus dos hijos y al que acudió sentada en el asiento del copiloto de la ambulancia. La ambulancia fue seguida por los coches de Gerard Piqué y de los familiares de Sakira para acompañarla en este duro momento. Sin embargo, se desconoce cuánto tiempo permaneció la cantante en el hospital. Hasta el momento la pareja no ha dado ninguna declaración, pero es importante señalar que este no es el mejor momento para Sakira, ya que la cantante atraviesa problemas fiscales en España.